Bienvenidos a la sesión número 3 de Revit. En esta clase aprenderemos sobre los niveles y rejillas. Los temas que aprenderemos será cómo adherir niveles de construcción dentro de Revit, cómo podremos desplazar esos niveles, y luego también veremos cómo crear rejillas o lo que comúnmente se conoce como ejes. Vamos a ver cómo se añaden estas rejillas, cómo podemos cambiar el tipo de rejillas y personalizarlas a nuestro gusto, cómo podremos cambiar esos valores dentro de la rejilla, y finalmente te enseñaremos cómo puedes tú personalizar las rejillas y crearlas con tu propio estilo de trabajo. Como pueden observar en esta imagen, las rejillas nos servirán como un punto de partida para poder trabajar de una manera ordenada nuestros proyectos y luego no tener problemas de cómo puede estar quedando de repente un segundo o tercer nivel. Así que es muy importante que, en cuanto empecemos a trabajar, también definamos estos ejes que nos ayudarán a delimitar cada uno de los espacios que podemos ir creando y diseñando dentro del programa. La creación de niveles dentro de Revit es muy importante. Nos ayudará a mantener un proyecto totalmente ordenado, y a diferencia de AutoCAD, estos niveles juegan un papel importante, ya que al modificar uno de esos valores, podremos modificar todos los elementos que estén conectados a ese nivel. Ahora es el momento en el cual podrás llevar a la práctica estos conocimientos. Crea niveles y rejillas dentro de Revit. No olvides revisar el material de estudio complementario, al igual que los videos de apoyo. Gracias. 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 Gracias.